Cuatro días. Martín Orozco y su odio hacia los maestros. No siempre fue así. Al inicio de la administración estatal que termina en solo cuatro días, el casi exgobernador Martín Orozco Sandoval tenía una muy buena relación, no con los trabajadores de la educación, pero sí con el entonces dirigente de la sección 1 del CENTE, Mario Armando Valdés Herrera. Y es que a Mario Armando no le importaba pisotear los derechos de los maestros. Su único objetivo era quedar bien con su patrón Martín Orozco, accedía a todos sus caprichos y la hora de su reloj era la que ordenara el señor gobernador. Por supuesto, ello le ganó el repudio de la base magisterial. Fue una mala época para ellos. Solo que, como no hay mal que dure 100 años, a Mario Armando Valdés le llegó la hora de pedir la reelección y perdió. Pero, tronó como ejote en sus intenciones de seguir al frente del CENTE. A partir de ahí, el nuevo dirigente Ramón García Elviso pintó su raya con el emperador. No más caprichos cumplidos por encima de los maestros. Vengativo como es, Martín Orozco ha vilipendiado, insultado y mostrado todo el desprecio que siente hacia los maestros. La rifa de hoy, que año con año se les hacía dentro del festejo por el Día del Maestro, es la última muestra de ese odio. De igual manera que lo hicieron en el baile, el magisterio ha roto los boletos. No piensa servirle de tapete a un mandatario que solo ha estorbado a la educación en Aguascalientes. Y como este, hay decenas de gremios igualmente agraviados por quien en cuatro días más ya no va a tener fuero.